Después de tanto tiempo quiero enseñarles un juego super raro, extraño o lo siguiente Bueno yo por el nombre se lo vemos, Kato Ken o Kato Chan y Ken Chan Con una cara aquí de unos tíos de ellos locos que ya saben quién cojones son Por lo menos yo no tengo ni idea, aquí le dimos a uno y otro Vamos a elegir a ver con el bolito este mismo, venga Vale, suena el teléfono, lo cogen, dice un... Algo en japonés, interesante, ajá, están quedando con unas churris seguro, sí Bien, están felices, sí, quedaron con las churris los dos, sí, un cuarteto, vale, bien Y se va, vale Y aquí empieza el juego, vale, somos un tío vestido de uniforme, vamos a ver lo que podemos hacer Vale, la patata, bien, la patata ¿Qué coño es un tío meando? Ah mira, este es en plan jefe, mira, hey tú, quedaba semejando el gola de trabajo Fuera, fuera, toma, uno menos Un pajarito volando, vamos a ir por la ciudad caminando Hostia, eso es una mierda Interesante Vamos, seguimos caminando, seguimos caminando, oh, avispas, ah, que padre Empezamos mal, empezamos mal, vamos al baño Que aparentemente tiene ganas de hacer cositas Y se abre al baño, claro Venga, abre, abre, bien Vale, vamos al baño y aparecemos en el cielo Eso fue el que le dimos la patada antes Joder, qué pedazo de patada, lo mandamos a todos por culo Venga, vale Mira, pero es bueno que nos llenó la vida, vale Empezamos con plataformas y a caernos seguro Bien Agallete, 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 vamos a ir por mal Acabo bien Vale, no se puede, no puedo hacerle nada a las avispas Curioso No, no El agua sale Vamos con ella Arriba Vale, hoy ahora el mismo tío que antes era un ángel Aparece en un castillo tocando una especie de tambor a tres Un trío tambor Vale, bien Pero nos vuelve a llenar la vida Bien Bien Y ahora parece que somos unos grupos Que vamos en plan A ver, aquí se va a hacer algo A ver, aquí se va a hacer un golpe, algo Hombre, es un ascensor que es especial Nada, el mírame a donde nos va a llevar No te acerco caras Hombre, mira Y vamos al cielo a coger comidita Venga, comida Bueno, comida Nube Más nube Más nube Madre mía Algo No hay De modo que vamos a pasar el juego yendo por el nube No Joder Bueno, hoy Ahora aparece un árbol Hoy, ya cambiamos de escenario Algo Algo Una fuente Y gusanos cayendo Vale ¿Pero por qué no puedo matar a Naceel por esquivarlo? Joder Qué juego más raro Tocando un cojón Mira Está cagando el cuarrote Más parado Cagón A ver El juego raro es Bueno, más de menos lo está haciendo A ver Ha sido su colega Vale Vale ¿Puedo matar esto? No podemos hacer nada ¿Qué hacemos? ¿Alto más infinito? Más vida Pues no Casi Pues nada Ya habéis visto un juego muy, 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 muy raro Katou Chang Oye Que parece tonto Pero Muy tan raro Que dan ganas de ir jugando Venga Hasta luego coleguillas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!